Bueno, bienvenido Rudy, este, como sabes, ya sabes, ahorita estamos diciendo todo lo que sucede alrededor de los equipos locales, los Dimmis e Iretes, y sobre todo en el equipo de Rayados, donde, bueno, se habla fuertemente acerca de un nuevo refuerzo chileno, se llama Rodrigo Rojas, que es de los posibles ya, este, nuevos candidatos para pertenecer al equipo y la del monte. La realidad es que hay quienes dicen que está un noventa y cinco por ciento arreglada la situación de este jugador, este, que además de ser un volante interesante, un campista interesante, los tenemos de veintiséis años de edad, este, uno setenta y nueve de estatura. ¿Se parece horrible o son muy nerviosos? Hoy, hoy. Sí se parece, ¿no? Hoy está jugando con la Universidad de Chile y ha militado, bueno, en el Olimpo de Paraguay, en el River, en Libertad de Paraguay, en el Berchot de Bélgica, que es un equipo, es un, es un fútbol, el fútbol belga, que es una liga de crecimiento y es interesante, y el O'Higgins de Chile. De, es una liga de crecimiento. No, es una liga de crecimiento. De crecimiento. Oye. Oye, pues para estar chavo, ha estado en en equipos importantes. En varias series, sí. Con Isaac, vamos a ver la declaración de Rodrigo Rojas, de acerca de que, oye, pues le preguntaron, oye, Monterrey, ¿qué onda? ¿Si vas? ¿No vas? Vamos a escuchar. Falta que se pongan de acuerdo los clubes, ¿y me entiendes? Algo que yo no, no puedo tomar decisión en eso. Y sí, es que yo estoy esperando que se pongan de acuerdo los clubes y que sea todo oficial, ¿me entiendes? ¿Te gustaría venir a Monterrey? Sí, sí, cómo no. Me encantaría. Bueno, esa es la gran pregunta. Pero bueno, entonces, Rojas, confirmado. Muy avanzado. Muy avanzado. No, confirmado. Vamos a ver su ficha técnica, a ver, a conocer un poquito más de este chico de 24 años, Isaac Alejandro Díaz Lobos, que es chileno, como decía Lacho, posición delantero, está altito, equipo actual, Universidad de Chile, y equipos en los que están militando. Sí, para todos, Sandino, Naval, Nublense, y todos son de Chile. Ahí está. Entonces, yo creo que también, oye, Lacho, no te suena extraño, entonces, ambos vienen de equipos chilenos, ¿quién podría estar ahí sugiriéndolos, recomendándolos? Sí, bueno, seguramente hay que voltear a ver a Humberto Suazo, ¿no? Que Humberto conoce perfectamente el fútbol chileno. ¡Lobos! Pues por eso estaban diciendo que Lobos. Oye, sí, ¿por qué en las redes sociales? ¿Y Lobos a Monterrey, Lobos a Monterrey, Lobos a Monterrey? No, salió un chisme, pero no. Pues es el Lobos. De que sale Lobos de Tigres todavía está el chisme. Lobos, no, bueno, de que sale Lobos incluso trasciende que el jugador quiere salir. Que sí. Ok.